¿Qué pasa familia? Ha llegado Papá Noel, la Navidad y mis nuevos productos de mis amigos de LifePro que me estáis volviendo locos, en mi vida he tragado tanto A ver, yo... ¿con qué he empezado hoy? Con mi colágeno Con las vitaminas Aquí las tenéis El pote del Chocomoke Mirad cómo lo tengo Claro, lo mezclo con las magdalenas muffins estas y te cagas Además, me ha llegado Procao Instant Esto es una puta locura Además, hoy voy a probar mi proteína Isocero Que el sabor, y tenéis que fliparlo con aquí Con trocitos de galleta Esto es inhumano Además, le metemos también aquí los cereales Granola, esto que lleva... Yo qué sé lo que lleva, pero está buenísimo, colega Granola Flex Mixture Esto es una pasada con leche Y la joya de la corona Esto es lo que tenéis que probar El Chocomoke ¿Por qué saco todo esto hoy? Porque hay 20% de descuento Código desocupa 20% de descuento Pedirlo hoy o mañana Hoy o mañana Y tendréis el problema que estoy teniendo yo Con el chocolate Toma chocolate Y ponte Todo fuerte Lo dicho Código desocupa 20% de descuento Y no pidáis mucho que me quedo sin Cabrones Os amo, LifePro Y no pidáis mucho que me quedo sin Y no pidáis mucho que me quedo sin Y no pidáis mucho que me quedo sin